Música Hola chicos, hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de esta aventura en el Football Manager 2021 y hoy vamos a tener el primer partido, el primer amistoso es con el Modena, después haremos todos el resto de los amistosos, yo los haré fuera de cámara y volveremos para empezar la liga, pero sería que veamos juntos, estuvimos haciendo un directo ayer y estuvimos viendo un poco como va el partido, la verdad que me gustó pero lo vamos a ir viendo juntos, finalmente la táctica que vamos a estar usando es esta, es bastante similar a la que habíamos más o menos armado la última vez, finalmente creo que a Bastoni le vamos a dar una posibilidad, tiene bastante potencial y mide 1,90m, es un buen central zurdo, así que va a ir en la defensa junto con Debrich, Debrich, quien sabe, ya aprenderé a pronunciarlo y Esklinia en la derecha del islovaco también, así que tenemos en esa línea de 3, Hakimi va a jugar en el carril derecho, perdón, muy muy rápido de él, y Perisic va a jugar por la izquierda, Perisic ya es un carrilero más completo, maneja las dos piernas, lo cual siempre es bueno, el suplente va a ser Ashley Yang, por lo que estoy tentado en hacerlo carrilero inverso y meter un Metzal acá, lo cual no estaría mal, no estaría mal, vamos a probar, a ver cómo va, si no se pisan mucho, quizás no, porque Perisic debería cerrarse y Valera abrirse, y uno de los dos delanteros podría estar Pollo, quizás, al revés, creo que sí, vamos a ir probando, como muy honesto, para eso son amistosos justamente, vamos a salir jugando la defensa, no vamos a jugar tan tan rápido, vamos a pasar al espacio, salir jugando la defensa, vamos a distribuir a los centrales, lo que vamos a hacer es distribuir a los centrales, porque no quiero que los mediocampistas se vengan tan cerca, luego estándar, presión va a ser más insistente, vamos a jugar a la contra y contra presión, y con un ritmo un poco más alto, vamos a empezar con esto y vamos a ver cómo va yendo la cosa, hoy vamos a jugar contra el Modena, hay varias cosas a tener en cuenta, hay varias cosas nuevas, esto es lo primero, si vos te olvidaste o te trae acá, te dice, bueno, acordate de hacer tus cambios, vamos a salir, porque esa es toda la introducción, cambios tácticos aplicando a todos los partidos, o solo al próximo partido, lo cual es muy bueno, porque si vos querés hacer un cambio en particular para algún partido, por alguna cosa, porque jugás contra un equipo muy grande, jugás Champions de visitante, y querés ser un poco más, no defensivo, pero tener más cuidado, bueno, los cambios que hagas acá no te van a afectar tanto durante el partido, así que vamos a enviar el equipo, acá va a haber instrucciones o recomendaciones, la selección de equipos 11 cambios, obviamente, porque en realidad no jugamos ningún partido, y vamos a estar jugando contra el Modena, es un equipo que si no me equivoco está en la serie B en este momento, no lo tengo claro, ves por ejemplo acá, y te da una opción para meter la instrucción, vamos a, sin ningún gesto en principio, vamos a partir, vamos a hacer un tiempo en 3D y un tiempo en 2D, para que lo vean, para mí el 3D está mucho mejor en esta versión, no me interesa la introducción, si alguno es nuevo, puede haber la introducción, siempre es interesante, pero bueno, yo no, vamos a hacer extendidas, acá vamos a hacer un solo partido, y vamos a hacer cámara de director, ¿por qué no? y vamos a ir hablando un poco, esto se puede minimizar, se ve pantalla completa, como si fuera un partido, y la otra cosa interesante, ahora que pongo pausa ahí, tienen los cambios, acá están todos los 11 titulares, si clickean acá pueden hacer gritos, pueden dar instrucciones, pueden cambiar el rol, pueden hacer un cambio, así que muy muy bien, también tienen la, la, la moral, acá, el lenguaje corporal, en realidad, pueden dar instrucciones, pueden hacer gritos, obviamente los gritos han cambiado, no son los mismos, en el año pasado, todavía no, no los pruebo de todos, así que no los puedo dar, muy bien, y a que se tocan acá, pueden entrar a la táctica, y para hacer cambios también, si cliquean en el resultado, la salida y las estadísticas, así que eso, para tener en cuenta, y si cliquean acá, pueden, acá pueden seleccionar ustedes, acá pueden ver la, la alineación del rival, acá, por ejemplo, no se pueden ver, otra cosa, los últimos resultados, o la clasificación, o los datos, si, como están jugando cada uno, dependiendo de cómo lo quieran ver, van en visualizador, acá van a tener las zonas de ataque, y los, la zona de ataque, básicamente, o los pases, o disparos, vamos a dejar nuestra alineación, porque estamos conociendo, todavía está jugando Varela por la izquierda, Perisic, jugando como carrilero inverto, vamos a ver cómo va eso, viene Hakimi por la derecha, llega al fondo, quiere ir al centro, el rebote, que se va al córner, también enorme, pelota parada, ¿no? Esto es, quiero que veamos un poco el motor del juego, Varela que va a tirar el centro, el rechazo que se viene, Skriniar, toca parar Varela, la velocidad es un poquito más rápida que el pasado, sinceramente, se viene Varela, Varela con Skriniar, la pelota que queda en la nada, estaría mejor, un poquito de zoom, a ver cómo se ve, nueva estadística, XG, goles esperados, toma en cuenta la calidad del disparo, ocasiones claras, no va a estar más, en cambio de eso, va a estar goles esperados, eso es otro cambio en las estadísticas, Lukaku que intentaba desde afuera, y vamos a ver cómo resulta el tema de Varela con Perisic, por la izquierda va a ser interesante volverlo, Varela, Keto con Perisic, el carrilero inverso va a jugar hacia adentro, normalmente, pero si ve que hay mucha gente amontona en el medio, cuando hay un cambio de frente hermoso Perisic, que llega al fondo, tira para el autaro que cabecea, la pelota queda, travesaño me parece, ¿qué estaba diciendo? no, ya me olvidé, bien, bien hecho, ah, el carrilero inverso, si ve mucha gente por el medio, va a ir por afuera, si no es que siempre va a ir hacia el medio, cuando anticipa Skriniar, Skriniar, que toca con Hakimi, que se viene por derecha por las bandas, dejan bastante espacio de ellos, Hakimi que llega al fondo, va a tirar el centro atrás, lindo centro atrás, pero no había nadie ahí, centro atrás, algo a tener en cuenta, algo que no existía en el fútbol manager anterior, no es que no existía, pero era más raro que ver un pony de colores, ver un unicornio, Hakimi que se viene por derecha, va a llegar al fondo, tira centro para Lukaku, que define de primera, no puede definir bien, y acá la tableta, también, ¿no? eso es lo mismo que habíamos visto acá, si vos clickeás acá lo podés ver en vivo también, interesante, me gusta que hayan sacado todo alrededor del partido, ¿no? que veas el partido, que se aproveche la pantalla y no se ocupe con cosas, después si querés hacer algún cambio, hacer algún grito, lo podés clickear acá, de hecho lo podés dejar así si querés, pero para ver el partido está buena, si Perisic que toca con Valera, Valera que se viene, Valera que se manda al fondo el rebote que le va a quedar a Perisic, Perisic que va a tirar el centro, si tira el centro para Nangolan, que lo meto de primera, tremendo golazo de radia, Nangolan, que entró porque, me dio un ACV, me dio un ACV, me dio un ACV, todavía no me aprendí todos los no, Matías Vecino no, Brozovic, ahí está, Brozovic, nada grave, ¿no? Matías Vecino sí tiene una lesión un poco más grave de 3 meses, Bakayoko lo pusimos transferible porque no va a jugar, no creo que le dé, aparte no estamos jugando con mega puntas que no tiene mucho sentido, y hablando un poquito del equipo mientras se juega el partido, en jugadas extendidas en la defensa, yo tenía pensado traer un central puede ser un carrilero por izquierda, la verdad no me parecería mal, tenemos dos carrileros inversos también en el banco junto con Perisic creo que en general el equipo está bastante balanceado, no sé si podríamos traer, tenemos 22 millones un jugador clase mundial, veremos a ver qué podemos hacer con la plata que tenemos que no es tanta para ser un equipo que va a jugar competiciones internacionales, no es que podamos hacer una gran diferencia con eso, salvo que vendamos a alguien varios me pidieron que venda a Eriksen pero bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que no lo quiere por lo que pasó en Tottenham, pero bueno Akimi que llega al fondo es un buen jugador, es una opción tiene un buen pie y la verdad es que es un buen jugador para tener en el plantel, nos da algo en el medio que no nos da ni Varela, ni Brozovic, mucho menos Vidal nos da fútbol que de otra manera por ahí no tenemos la idea es tener a Vidal bien acá enganchado Eriksic ahí junto con Varela Varela yendo más de punta y Nainggolan jugando más a Vidal y la verdad que por la izquierda podemos hacer bastante daño Lukaku entra y saliendo y Lautaro más de punta podríamos cambiarlo en algún momento esto Lautaro tirándose más atrás puede ser, de hecho creo que si lo podemos hacer ahora lo vamos a hacer ahora, a ver si se puede hacer esto puedo hacerlo desde acá entonces lo que vamos a hacer es entrar a la táctica y los vamos a cambiar de lado Lautaro y Lukaku vamos a ir probando, recién este primer partido y estamos conociendo cómo lo ve el juego la verdad me gusta mucho se ve mucho mejor que el anterior la textura del campo está mucho más suave mucho mejor en general sinceramente y la fluidez también se ve bien los jugadores no hacen cosas tan raras por ahora es que no jugué tanto pero Lukaku baja para Lautaro Lautaro que duda a ver si el rebote Hakimi le pegan todo finalmente Hakimi que marca en el rebote pone el 2 a 0 nadie lo va a saludar a la gente de los hechos del Inter pero he visto centros atrás pases filtrados muy lindos de ayer en en Serbia que los serbios sinceramente que sean que no tienen el nivel de los jugadores del Inter así que en principio muy muy contento por por cómo cómo está el Fútbol Manager 21 tiene algunos detalles obviamente es una beta cuando Varela presiona y gana y se viene y por el medio está Lukaku por el medio está Lautaro Varela que va a llegar al fondo va a tirar al centro toca atrás para Peris y Chilinda tira al centro ahora sí para Lukaku que no puede cabecear en realidad puede cabecear pero cabecea muy alto vamos a ver vamos a ver qué sucede D'Ambrosio que mete para Lukaku la baja para Lautaro Lautaro que va muy bien para Perisic Perisic que la mete al medio no cambia de frente para D'Ambrosio que está totalmente solo por el otro lado llega al fondo del centro para Varela que no puede Castiglia que la va a sacar nunca me fijé en qué posición en qué en dónde está el Modena Serie C tercera división pero es un partido que deberíamos deberíamos ganar deberíamos sin problemas pero bueno puede fallar dejó Tuzán Varela que va a tirar el centro el centro que viene al segundo palo para Lautaro Milesi que es acá la busca Vidal que se había quedado atrás el rey Arturo King Arturo que casi la pierde mamita Vidal no la pierdes ahí ¿dónde vas Vidal? gracias Nainggolan viene para D'Ambrosio que acierto por derecha se viene hacia el medio toca muy bien para Lautaro Lautaro que viene con D'Ambrosio D'Ambrosio que va a tirar el centro pasado para Perisic no lo marca nadie nunca Perisic siempre está solo va a tirar el centro no toca lindo pase para Lautaro el rebote que le queda Romelu Lukaku que pone el 3 a 0 para Litter versus Modena y muy tranquilo la verdad muy muy tranquilo ahora en el segundo tiempo seguramente para el King Arturo y la banda y esto es algo nuevo también la estadística de goles esperados se va marcando por minuto cada tiro a ver cómo cómo se fue dando ¿no? así que vamos al vestuario la verdad me encantaría lanzar una botella ya lo hice ayer pero hoy no es el día vamos a juntar las manos seguida así y vamos a la táctica a la táctica vamos a a meter a Alexis Alexis que no sé qué tan buen delantero presionante es es más bien lo cual delantero presionante porque es lo que es lo que jugamos ¿no? quizás un poco por la edad no sé si sería lo mejor poner a Alexis delantero presionante pero bueno es eso es lo que jugamos ¿no? bien bien plantaditos atrás como podemos mostrar en la pelota la tenemos no la podemos no la tenemos pero bueno 68% obviamente estamos jugando dentro de un equipo de tercera división vamos a hacer un cambio desde acá para que vean cómo es vamos a sacar a no vamos a sacar a Perisic y vamos a meter a a Jilly Yang vamos a sacar vamos a sacar a Vidal que está bastante grande también Vidal vamos a meter a Sensi que es el otro medianamente que tenemos ahí que puede entrar por Vidal Valera que la tiene toca para Perisic Perisic que tira linda pelota para Lukaku que pica en la diagonal hacia afuera tira el centro no sé qué quiso hacer Lukaku sinceramente pero el rebote le queda a D'Ambrosio D'Ambrosio que por derecha tranquilo que toma su tiempo igual está bien estamos ganando 3 a 0 entra en Modena el cambio de frente para Valera Valera queda baja y encara pasa uno pasa dos toca para Nengolan que le cambia para Perisic linda de Perisic toca para Vidal tendencia de pelota del Inter Ambrosio que se viene por derecha ahora lindo toqueteo en el medio de Ambrosio que llega al fondo va a tirar el centro para Perisic que le entra de primera como le gusta el arco a Perisic ahora sí se van a venir los cambios futuro Vidal y Perisic adentro Stefano Sensi Yashli Yang afuera y el partido que yo dije que iba a meter 2D en el segundo tiempo mía mía vamos a ver esto como ven se ve se ve bastante mejor sinceramente me gusta mucho como se ve el 2D también lo han mejorado sé que parece una pavada el 2D decía como mejoran el 2D pero sí la verdad que sí Sensi que la tiene lo que tiene el 2D es que siempre se puede ver un poquito más rápido Yang pastoni viene para Sensi pero en el segundo tiempo cambia linda parada pero esos ya están muy cerrados y los dos laterales por afuera siempre llevan solo el centro para Lukaku si dejas cabecear a Lukaku en el punto penal y vas a estar complicado vas a estar complicado seguramente vas a estar complicado vamos a hacer el cambio de Varela vamos a meter a Eriksen vamos a sacar también a Nantulan no porque es cierto que Brozovic está con un golpe y Alexis se pone si señor pone el 4 a 0 gol de Alexis el otro chileno que está en el equipo Yang que tocó para Nantulan Nantulan que dio linda pelota para Alexis Alexis definió cruzado y vamos a meter a Lleva de Armián si Lleva de Armián no creo que no lleva a entrar Armián y también vamos a sacar a Bastoni cuando es centro que viene vamos a meter a Kolarov tenemos algunos carrileros que ahora son más centrales por la edad que pueden jugar ahí me gustaría tener un recambio más vamos a ver si podemos rescatar algo de las juveniles o salimos a buscar con esos 22 millones una opción más en la defensa para los titulares estamos creo que que Bastoni con un poco de confianza puede andar bien obviamente necesitamos un buen recambio Lukaku que intentaba le queda a D'Ambrose que se viene llega al fondo el centro para Lukaku que se va por arriba y el partido que sigue 4-0 y hay otra jugada Caño que saca largo estamos haciendo en extendidas también para que ustedes vean cómo es el motor del juego la verdad que se ve bastante bien Yang que tira el centro para Lukaku que otra vez gana pero otra vez cabecea por arriba y Ebrich me falta le falta sacar a él y Jandanovic vamos a meter al arquero suplente el centro que viene el arquero que sale bien vamos a meter a Brozovic que tiene un pequeño golpe tampoco pasa nada pasa nada y el otro que no salió todavía cuando se viene el Aurenti Aurenti bien cortado Alexis que era busca está solo Lukaku arriba pero se viene en la contra de Alexis el chileno que conduce el de linda para Lukaku que gana define lo taparon justo lo taparon justo se vienen los cambios nos queda solo un cambio por hacer entrar Pinamonti por Lukaku quedan 10 minutos va a ser victoria del Inter por ahora 4 a 0 el XG muchachos goles esperados 1.7 es un buen valor para que tengas en cuenta no esperen tener 4, 5, 7 XG porque no normalmente no es así como funciona gaño que saca largo Jan que corta Mattioli quiere que toca para Ingenieri Ingenieri es Ingenieri un muchacho como yo Toulisi que se viene precioso a mitad que apellidos que metieron los muchachos Ericsson claro bueno son apellidos italianos que el Inter no tiene tantos porque no tiene tantos jugadores y también Brozovic Alexis Pinamonti se viene Pinamonti Brozovic poca para Alexis linda jugada del Inter de nuevo con un equipo de la Serie C pero vale el centro que viene para Pinamonti que ganaba podía definir buen partido del equipo buen partido Ericsson que la tiene que camión linda para D'Ambrosio y los carrilleros van a ser claves en esta formación D'Ambrosio que tira atrás para Ericsson que no puede ganar Sascapini pobre está más solo que Adane en el día del amigo precioso Muroni Muroni que se viene para Baruti 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 a dónde va Baruti nadie sabe ni él sabe precioso Pinamonti que va a sacar la contra le pica Alexis tirasele Alexis linda para el chileno se viene Alexis Sánchez va a tirar el centro para Pinamonti que va a hacer si quiere tirar el centro pero el central corta y Darmian que gana y final del partido 4-0 victoria muy tranquila vamos a estoy contento todos están felices obviamente porque acabamos de ganarle al Modena y fue victoria no más ahora como ven tenemos los logos y todo ahora tenemos todo la verdad muy muy contento con el juego realmente lo vimos un poquito ayer lo vimos un poquito hoy esto es lo que le digo tenemos a Bastoni con potencial pero en el banco tenemos lateral derecho Colaroque dice que es central pero todos sabemos que es carril de lo izquierdo y Ranocchia que es tan grande y tan bueno tiene un central más creo que va a ser el fichaje a hacer si bien un carril de izquierdo tampoco nos vendría mal pero bueno Colaroque puede jugar ahí cuidado el caso es Liyan pero en medio estamos bien por ahora arriba algo más tampoco estaríamos a tener 18 ya nos fijamos y no hay mucho está politano pero está cedido y volvería el año que viene no fichar definitivamente así que no Andreeva todos jugadores grandes Albert 6 no nos vendría mal sinceramente puede recuperar bueno y después no hay mucho no hay mucho más sinceramente Sebastián Espósito también para los de arriba arriba bueno podemos podemos tirar un añito pero la defensa no vamos a necesitar algo vamos a tratar de buscar algún algún refuerzo ahí yo supongo Vidal en el medio obviamente el suplente de Vidal va a ser Stefano Sensi que no es tanto un centrocampista recuperador yo lo veo más como un pivote organizador en defensa puede hacerlo tranquilamente de hecho si lo ponemos acá es otro estilo obviamente pero un pivote organizador con Nengolan Varela y Perisic jugando desde ahí la verdad que esta va a ser una formación que vamos a utilizar antes de los fichajes y de todo estamos diagnosticados segundo veremos a ver que vamos a hacer tenemos a Lukaku arriba el único jugador que está ahí entre los entre los 11 ideales intentaremos buscar un defensa más no necesariamente titular porque creo que Bastoni entrenando bien se va a volver muy bueno pero si un chico que por ahí el año que viene si puede aportar este año pueda ganar esos minutos que sea complicado así que muy muy contento muy muy contento Ericsson puede jugar Demet Sala cuando lo hace acá Sala en ataque lo puede hacer muy bien así que va a ser una opción también en el medio definitivamente pero no no va a haber grandes cambios en el plantel tenemos tenemos 1,2,3,4,5,6 amistosos aunque acá hay varios días pero no importa podemos aprovechar para meter pretemporada pero la verdad no me gusta tener los hostiles amistosos pero bueno no me voy a poner a cancelar me parece vamos a ver cómo se da y vamos a volver el próximo sí va a ser Cagliari para empezar el campeonato quizás hacemos Cagliari y Roma para hacer un partido también interesante con la Roma y acá bueno primer partido con el Zebre que todavía no tengo el Namefix puse los escudos pero no el Namefix prometo que para el próximo va a estar Napoli sería uno bueno lo que pasa es que está como muy encima muy encima arrancala hace el grupo bueno 20 del 10 20 del 10 sería por acá bueno por ahí podemos hacer Juventus y el primer partido de la Champions o el primer partido de la Champions y Napoli por ahí van a dar la cosa así que nos vamos a volver a ver entonces para Cagliari y quizás para Roma depende de cuánto movimiento haya habido en el mercado de fichajes veremos cuánto tiempo quizás vamos a hacer un solo partido porque si ya tan rápido jugamos no tiene mucho sentido meter dos veremos a ver cómo lo manejamos espero que me acompañen espero que me dejen un buen me gusta recuerden esto van a ser dos temporadas que vamos a hacer con el Inter si no nos echan quieren que ganemos la liga lo cual va a ser muy difícil ganarle la liga la Juventus intentaremos por supuesto va a ser muy difícil espero que no me echen no me gustaría arrancar con una con una fichada digamos así que bueno les mando un abrazo grande dejen un buen me gusta suscríbanse tenemos Discord también si se quieren unir al canal pueden hacerse miembros les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo chau chau chau